¿Qué es la ingeniería de los agrónomos? Como ingeniero agrónomo hace muchos años y otros ingenieros agrónomos que pertenecen al Consejo Profesional venimos haciendo pericias judiciales en los tribunales ordinarios. De manera que tenemos experiencia y conciencia de la lentitud de estos procedimientos, lo costosos que son y los resultados nunca siempre nos parecen satisfactorios. Frente a esta posibilidad que se nos abrió de los arbitrajes, prendió en nosotros, nos gustó mucho la idea y en ese sentido empezamos a capacitarnos. Y después surgió la idea de colaborar y se nos abrió otro tribunal como es el CEMARC, con el cual estamos dispuestos a través de un convenio que estamos celebrando en apoyarnos y en potenciarnos las fuerzas de cada uno. Nosotros vemos acá un gran futuro en los arbitrajes, frente a la cantidad de nuevas compañías, fábricas que se abren a través de la transformación de la materia prima, que son los granos y las carnes. Hoy en día las fábricas y las industrias agroalimentarias trabajan a una gran velocidad a raíz de la globalización y requieren de que los conflictos que se puedan originar sean desarrollados en muy poco tiempo, a bajo costo y por equidad. De manera que en ese sentido vemos que acá hay un gran campo de desarrollo, ¿no es cierto? Estamos encantados y contentos de haber llegado a un acuerdo con este Consejo Profesional y esperamos que eso contribuya a ampliar la demanda de nuestros servicios. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!